Para trabajar en QM, tenés que tener ciertas condiciones, importantes, que salten a la vista, uy Dios, que sepas moverte en el mundo del periodismo, moverte bien, que sepas tomar posición, una buena posición, y que sepas trabajar en grupo, todos juntitos. Las que trabajan en QM, tienen pasión por el periodismo, tienen la libertad para hacerlo. Lo hermoso de las mujeres de QM es su trabajo, y brillan en lo que hacen. QM Noticias, hermoso por dentro. QM Noticias, hermoso por dentro.